Y estoy aquí, loco por incórdia Estoy aquí, loco por incórdia Es importante que me pregunte si me va a abandonar Mi amor a la ciudad Con un jamón sobre el rato y escuchar Mi oportunidad Y estoy aquí, loco por incórdia No, loco por incórdia Estoy aquí, loco por incórdia No, loco por incórdia Es bastante importante con mi casa Y llegará mi oportunidad Pero si la toque, loco por incórdia No, loco por incórdia Y llegará mi oportunidad Y estoy aquí, loco por incórdia Loco por incórdia Y estoy aquí, loco por incórdia Y loco por incórdia No, loco por incórdia No, loco por incórdia Buenas noches, compañeritas Buenas noches, camaradas Buenas noches, hermanos Buenas noches, Velarde Que no se mueve un caray Bueno, creo que si decimos una palabra Las palabras secretas de esta noche son No hagáis corriños Si se dicen esas palabras Velarde se mueve O sea, no lo vais a ver Porque como ustedes están atentos A tanta sexualidad desatada en el escenario Tanta intelectualidad Pues es imposible Pero bueno, decimos todos No hagáis corrillos y ya está Bueno, dicho esto Nada mejor que una canción Del maestro Rosendo Mercado Para empezar un recital De coplas, copillas Tomadillas y estas cosas Pues que hablan de todo lo divino Lo humano El amor, la muerte, el universo Y todo lo demás Y bueno, pues nada mejor también Que dar comienzo allá Con el mejor introductor de canciones Que existe en el planeta Cuando en guitarra os hablamos Él es el maestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!